Gracias, gracias. Si, Dominguez. ¿A dónde? ¿Acá abajo? ¿Acá abajo? ¿Acá abajo? Está grabando, está grabando. ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Para que se me está tocando el ojo? Sí, hijo de puta. Ya está, hijo. Estaba muy blando ahí, ¿no, Nego? Sí, hijo de puta. No, no, no. ¿Y no hizo unos tres meses que no se lo viste? Antes de salir. No. ¿Has dos tres veces te buscó agarrupar? Sí. Está muy fea la vista. Y cambió borracho porque acabó de comer. Gracias. ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Señor permite que lo pase el sueño para afuera? Sí. ¡Shh, shhh, shhh! Pa, pasame la chaletilla. ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¡Sí! ¡Lunquista, gracias! Subido, bajando. ¿Crees, sin tiens? ¿No, bajando? ¿Para la chaletilla? ¿Tú, bajando? ¡No, bajando. ¡Vamos! de la cabezita. ¡Vamos! ¡Vamos! La nuestra chaletilla. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos!